Música Jujer por esos destenes Quieres verme en el exilio Y esas formas que tu tienes Formate más grandilio Solo a mi amor que te entiendes Música Música Si cuando le brindas auxilio Quieres que será mi anhelo Porque mi pasión no cesa No tienes esa belleza Que a todas despierta se lo Como de la envidia No hay flor que no sienta envidia La rosa se abuda envidia Tú eres la que más prefiero Música De tus labios es mi sed Y tengo de amar con hambre Pues tus encantos y piel Son como la piel de encambre Y no te me vas a perder Una vez que sea tarde En el tercero me anhelo Porque mi pasión no cesa No tienes esa belleza Que a todas despierta se lo Como de la envidia No hay flor que no sienta envidia La rosa se abuda envidia Tú eres la que más prefiero Un calizallo en tu boca Tallo pieles, siluetas, sensaciones de boca No solo verla me inquieta Y mi venta aquí se abogan Que la parte es mi venta Quieres que serán de alegría Porque mi pasión no cesa No tienes esa belleza Que a todas despierta se lo Como de la envidia No hay flor que no sienta envidia La rosa se abuga envidia Tú eres la que más prefiero La rosa se abuga envidia Tú eres la que más prefiero